El amor es un ruiseñor Que entona lo mejor Así viva su rato peor Al abandonar su nido de amor Mi amor es tan grande que lo voy a compartir Como el aroma de las flores que a todos nos hace feliz Es por eso que quiero sugerirte Sigue tu vida que hoy te vengo a despedir Yo con la mía y usted con la suya Así no nos duele si se revienta esta cabulla Yo con la mía y usted con la suya Así no nos duele si se revienta esta cabulla Hay amores que causan heridas Por sus muchas mentiras Nuestras fuerzas quedan muy rendidas Y las amistades algo sorprendidas Que sea feliz con tu nueva vida Porque no estoy arrepentida La verdad muy bien decidida Para que mi vida sea bien correspondida Yo con la mía y usted con la suya Así no nos duele si se revienta esta cabulla Yo con la mía y usted con la suya Así no nos duele si se revienta esta cabulla Tú eres como esa gran avenida Que todos quieren cruzar Que todos quieren cruzar Pero ninguno allí se quiere estar Porque no soporta tanto malestar Yo con la mía y usted con la suya Así no nos duele si se revienta esta cabulla Yo con la mía y usted con la suya Así no nos duele si se revienta esta cabulla Pero no nos duele si se revienta esta cabulla Pero no sí terminas Esto ya no nos duele si se revienta esta cabulla